Ven al tapear, tapear Ven al tapear, tapear Y de paso ves A piratas del cuerpo Y de paso ves A la corporeación Y de paso ves Al DJ Nilo Y de paso Estas conmigo Ven al tapear, tapear Ven al tapear, tapear Ven al tapear, tapear Ven al tapear, tapear, tapear Ven al tapear, tapear Ven al tapear, tapear Ven al tapear, tapear A tapear, tapear A tapear, tapear El próximo domingo Día 30 de agosto De aquí a nada Tres días A partir de las nueve y media de la noche Podéis venir todos a tapear Al tapear Al tapear Al tapear Y allí pues nada Nos vemos arriba a la planta Y espero que disfrutemos Ven a tapear, tapear Ven al tapear Ven al tapear, tapear Ven al tapear, tapear Ven al tapear, tapear Ven al tapear, tapear Nos vemos en la canoja Venga Este domingo Eso, en el tapear De la canoja Allí os espero Y disfrutamos Tapear Ven al tapear, ven al 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 tapear Gracias por ver el video.